Música No me dejes de querer Pero que bien, que bien, que mal Pero que mal, que mal, que bien Es sinvergüenza No me vaya a cambiar No me dejes de querer No me olvides de querer No me olvides de la emoción No me olvides, Frieta Santa, que Dios soy tuyo. No me olvides, Frieta Santa, no me olvides, la gracia. No me olvides, Frieta Santa, que Dios soy tuyo. No me olvides, Frieta Santa, que Dios soy tuyo. No me olvides, Frieta Santa, que Dios, si mañana yo me muero, traí de flores. La negra Tomasa, que Dios, con tu reso venido, mira como mueve la cinturita, cuando le encanta el negro de chantieres, Alcohol,通é, ¡Vamos! 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 ¡Si cruzas por pasos! ¡La familia no me digan! ¡Que no! ¡Si mañana yo me muero! ¡Traime flores! ¡La mujer es como el pan! ¡Que hay que comerla caliente! ¡Si la dejas enfrir! ¡Si el diablo le mete el diente! ¡Vente! ¡Linda ciudadana! ¡Si tu amor pasó por tu alma mía! ¡No me digan! ¡Que no! ¡Si la dejas enfrir! ¡Si el diablo le mete el diente! ¡Traime flores! ¡La negra Tomasa esta! ¡Te dijo que caramelo! ¡Mirando como mueve la cinturita! ¡Cuando nació! ¡No te lo cuero! ¡No te lo cuero! ¡Vente! ¡Linda ciudadana! ¡Si cruzas por pasos! ¡La alma mía! ¡No me digan! ¡Que no! ¡Si mañana yo me muero! ¡Traime flores! ¡Oyendo este conjunto! ¡Se mostrara el privilegio! ¡Aquí se entierra el colegio! ¡En un bonito concierto! ¡Vente! ¡Linda ciudadana! ¡Si cruzas por pasos! ¡Si cruzas por pasos! ¡La alma mía! ¡No me digan! ¡Que no! ¡Si cruzas por pasos! ¡Vente! ¡Si cruzas por pasos! ¡Si cruzas por pasos! ¡Si cruzas por pasos! ¡Gracias!